Pero, no sé cómo, no sé cómo vivir. Después de que Frida Sofía hiciera públicas las declaraciones en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, señalándolo de haberla arremetido íntimamente cuando tan solo era una niña, a lo largo de este tiempo el cantante ha recibido múltiples malos comentarios los cuales lo han llevado a alejarse por completo de las redes sociales. E incluso él ha mencionado que no sabe qué hacer, debido a que desconoce qué es lo que le puedan hacer. A través de una pequeña entrevista que tuvo con el programa Hoy, el rockero aseguró que esta situación le pone muy mal, que desde hace aproximadamente un mes él no se mete a su cuenta de Twitter, porque todo el tiempo le están mandando saludar a su mamá. Él ha recibido múltiples comentarios de personas que le empiezan a decir que cómo es posible de que él arremetiera en contra de su propia nieta. Hubo unos conciertos en línea y se han cancelado todos. En días siguientes, el cantante tenía agendado múltiples conciertos que se iban a dar vía streaming. Al final, el rockero decidió cancelarlos todos y cada uno, ya que asegura que no se sienten en condiciones óptimas para presentarse ante el público. Él añadió que no tiene cara para salir al público y cantarles, y haciendo referencia a su propia canción, dijo que con qué sonrisa saldrá a cantar el payasito. ¿Qué les voy a cantar? ¿Con qué sonrisa puede hablar? Enrique Guzmán externo que sigue sin entender las declaraciones de su nieta Frida Sofía, pues asegura que él se considera a sí mismo como el abuelo buena onda, el abuelo bonachón, el que le regala cosas a sus nietos, el que les da todo, el que en la infancia les daba dulces a todo mundo. Con sus propias palabras, él añadió que desconoce si alguna tercera persona le esté lavando el cerebro a Frida Sofía, ya que esos señalamientos fueron muy delicados. Sobre esto, Enrique Guzmán añadió, En los últimos días se dio a conocer que Enrique Guzmán efectivamente sí interpuso un proceso legal en contra de Frida. Acerca de esto, él explicó que él y su equipo legal alegarán arremetida familiar. En esta entrevista, junto con los conductores Raúl Araiza y Marta Figueroa, Enrique expresó que él está esperando a que Frida Sofía se sobreponga a la situación que vive, agregando que él desconoce si su nieta está bajo algún tratamiento. Con sus palabras, él dijo, Yo no sé si está pasando por una terapia, o si la tuvo o no la tuvo, o si la controlan o no, o qué tipo de medicina se está tomando. Habrá que averiguar qué pasa, dónde está en este momento, porque yo no lo sé. Frida tiene sus tropiezos, sus virtudes, sus paredes cerradas y a veces no circula. No es fácil circular por la vida, pero ella hace todo lo posible. Finalmente, el padre de Alejandra Guzmán dijo que se siente muy desorientado en este momento de su vida, asegurando que desconoce cómo saldrá adelante, pero que tiene que hacerlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.